Música Buenas noches, este es el programa Lo Justo, mi nombre es Rocío Silva Santisteban y esta noche vamos a tener como siempre dos casos de temas de derechos humanos en primer lugar estamos con la señora Erika Sandoval de Calero con quien vamos a conversar sobre el lamentable hecho que sucedió hace un año y medio más o menos en que su esposo murió en una situación extraña en un banco de Lima después de una captura de los águilas negros y en segundo lugar vamos a aprovechar que este sábado 26 de mayo se cumple un año de la marcha que organizamos la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y una serie de colectivos de jóvenes y de mujeres sobre temas de derechos humanos para posicionarnos en contra de la candidatura de Keiko Fujimori la marcha se llamaba Fujimori Nunca Más y a pesar de que en algunos canales de televisión de señal abierta se dijo que solamente hubo una presencia de 300 personas en realidad hubo un aproximado de entre 15.000 y 20.000 personas bueno vamos a recordar esa marcha con algunos integrantes de algunos de los colectivos y posteriormente vamos a hacer un análisis con Juan Carlos Ubiyuz que es profesor de la Universidad Católica y especialista en análisis del discurso bueno entonces en estos momentos les vamos a pasar un video breve sobre el caso Calero Calero Coronel de 31 años murió el 14 de julio del 2010 en el interior de un patrullero de las Águilas Negras en extrañas circunstancias Calero se encontraba en una sucursal del Banco Continental en la avenida Fosse cuando debido a su presunta actitud alterada y violenta fue conducido al vehículo donde habría sufrido un desmayo al punto de llegar muerto al centro de salud donde fue trasladado no obstante la información obtenida por la necropsia indicó la causa del fallecimiento como asfixia mecánica tipo estrangulación, traumatismo cervical Calero murió dejando a su esposa embarazada y a pocos meses de dar a luz la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú pasó al retiro a los 7 efectivos policiales implicados en el crimen 4 de los cuales fueron posteriormente reincorporados y todavía no responsables cumpliendo condenas bueno nos encontramos acá en el set con Erika Sandoval Vida de Calero bueno esto todo sucedió el 14 de julio del 2010 en el interior de este patrullero de las Águilas Negras y bueno lo que queríamos saber en este momento es cuál es la situación del caso no sé si nos podría usted explicar qué es lo que sucedió hasta este entonces si hay digamos algunas personas que ya han sido consideradas como denunciados o inculpados, detenidos y cuál es la situación del caso en este momento bueno ya hay de los 7 policías de las Águilas Negras que participaron en la tortura de mi esposo 3 de ellos están en el penal esperando sentencia y los 4 restantes están en actividad y no hay orden de detención para estos 4 y también están laburando es lo que más me indigna de que estén laburando y a pesar que ellos han participado en la tortura los 7 policías, tanto los del Banco Continental los que los guardaban y los 5 que vinieron de Águilas Negras participaron en la tortura de mi esposo tanto en la puerta del banco como terminando de matar ya en la maletera de la camioneta de las Águilas Negras la situación, a ver recordemos el caso o sea la situación fue que su esposo se encontraba había sido perseguido, quería ser robado y él va a pedir ayuda a los policías del banco y en ese momento que sucede? el policía le pareció sospechoso su actitud y llamó a resguardo por las Águilas Negras en todo momento en el video del Banco Continental que es proporcionado se ve que mi esposo no atenta no es un riesgo para el banco como estos manifiestan y cuando llegan los Águilas Negras él se sorprende de que todos ellos lo ataquen los marroques sin haber cometido ni un delito solamente su delito ha sido pedir ayuda nada más a estos policías y digamos eso todo se puede ver en los registros de video del banco? así es usted lo ha visto? si, el video dura como 30 minutos ya todo se ve ahí y estos policías lo han atacado golpeado destrozado totalmente su cuerpo tanto desde el cerebro como edemas, hemorragias a nivel pulmones y órganos internos mi esposo está totalmente torturado golpeado y al final lo han estrangulado mi esposo se ha querido defender de una u otra forma pero estos han ensañado salvajemente que lo han llegado a matar no es justo que estos policías hayan actuado de esta forma bueno, pero estos, ¿cuál es la diferencia? ¿por qué hay tres que están en el penal y cuatro que están todavía en actividad? porque los tres que están en el penal son los que participaron ya en la camioneta y ahí fue la muerte de mi esposo ahorita está en la sala penal en la sala penal el caso y la fiscalía que estuvo a cargo que es la segunda fiscalía superior superprovincial ha denunciado también a los cuatro restantes como participantes de la tortura ya sea, torturas simple para los cuatro y los tres tortura agravada esa es la denuncia que ahorita está en pie contra los cuatro y los tres que están en la cárcel ¿y qué le dice su abogado? ¿cuándo va a comenzar el juicio oral? lo que estamos ahorita viendo es que los encargados locales de este caso den marcha hacia adelante porque no tienen por qué retroceder a que la fiscal se retracte o vuelva a sustentar su denuncia ya que estos policías no están de acuerdo con la denuncia hacia ellos a los cuatro restantes no están de acuerdo y ellos de una u otra forma se quieren liberar de esta responsabilidad de este delito que han cometido de lesa humanidad a mi esposo han violado sus derechos que todos nos merecemos y yo no estoy de acuerdo de que se le quite esta denuncia o se le impute de toda culpa a estos policías los siete han participado en la tortura a mi esposo y yo no voy a descansar hasta que todos sean detenidos y todos paguen su responsabilidad su culpa su delito hacia la vida de un ciudadano que no ha cometido ni una falta ni un delito grave hacia nadie y es libre de toda toda falsedad que le están diciendo estas policías y un poco para conocer digamos la situación o sea ya sabemos que fue lo que sucedió pero yo quisiera preguntarle o sea su esposa que se dedicaba que era lo que estaba haciendo o sea porque estaba en esa zona de faucet él salía de trabajar ¿dónde trabajaba? en una empresa de concreto que se encontraba en la línea colonial ya salía a trabajar alrededor del mediodía una de la tarde se dirigía al banco a retirar un dinero ya que teníamos una moto y estaba en mal uso le iba al mecánico a llevar fue a hacer el tiro me llamó a mediodía la hora que salió y se iba a ir a arreglar la moto supuse que tenía que ir al banco porque no tenía dinero suficiente para reparar la moto y fue así porque sacó un dinero no fue mucho pero sacó ¿cuánto dinero sacó? 50 soles ya 50 soles que yo al final lo confirmé ya este ya fue al banco OBSP de la avenida la marina ya y en este curso mi casa está cerca nada más al banco continental a todas las zonas mi casa está a tres cuadras nada más entonces es lo que habría pensado pues como era quincena de julio no sé la gente viene a acechar a la gente que va al banco y todo eso se ha visto corralado por personas y es constatado por testigos de la esquina del mismo banco donde hay una señora que vende el kiosco ha visto que venían persiguiendo unos hombres él cruzó el frente donde los policías y pues ahí donde ya seguramente los hombres se han desaparecido que al ver que estaba pidiendo ayuda pues se han desaparecido y el policía al ver que no hay nadie pues pensó que era una cuartada algo así no vio nada llamó a la policía y ahí empezó todo todo el malentendido contra mi esposo y terminó pero estos policías primero son guachimanes o son policías policías mismos son policías estaban vestidos con su claro o sea policías que digamos en su día de franco están ahí digamos trabajando en la puerta del banco ajá sí así es ya pero lo que yo no logro entender es digamos por qué esta reacción tan increíblemente violenta es lo que me pregunto y nos preguntamos todos por qué y cuál es la hipótesis que ustedes tienen o sea qué es lo que dice su abogado que de una manera u otra han querido pedirle dinero por sacarle algo y él nunca da a nadie o sea sin una causa justa por qué entregarle algo entonces él no se ha dejado de sacar nada y le han quitado su mochila le han puesto droga porque eso ya está comprobado y constatado por la fiscalía que es la misma policía que le ha puesto la droga y es un policía de la misma puerta del banco y eso se ve en el video de 30 minutos en el video también se ve que le colocan droga lo que sale en la televisión son minutos nada más solamente en el momento del esto pero se ve todo como policía forzajea le quita y en el momento que ya lo tienen en el suelo punta a pie y todo eso saca de su bolsillo a la mochila a manosía en la mochila después dice que mi esposo ha sido el que ha consumido eso y en los exámenes toxicológicos forenses todo es negativo todo es negativo bueno y también me imagino que en la autopsia que se realizó se verificaron todos los cortes los daños los golpes si es indignante ver y leerlo para mi fue impactante fue como ha terminado mi esposo y yo en la morgue vestirlo verlo de una forma cosido su cuerpo señorita es horrible en la mañana de ese día me despedí 8 de la mañana cada uno su respectivo trabajo y en la tarde me dicen que está muerto y al día siguiente verlo en la morgue terrible y usted tiene en ese momento usted estaba embarazada con 8 meses a un mes de dar a luz y a 15 días de cumplir mi primer año de casada mi primer año de casada eran dos fechas emotivas para nosotros él esperaba con muchas ansias la llegada de su hijita de su hijita cielo que estaba tan entusiasmado preparando todo para que ya la viera nacer ¿no? bueno nosotros le comento que este es el tercer caso que estamos viendo en una serie de casos sucesivos semana a semana de personas que han sufrido digamos la muerte de sus seres queridos en extrañas circunstancias la semana pasada estuvimos con con la esposa del del el oficial de la FAP que fue asesinado también dentro del mismo recinto de la FAP y la semana anterior estuvimos con los papás del joven Gerson Falla que también es una situación muy parecida ¿no? porque porque también hubo esta situación de que los policías al final también lo capturan y también le pegan y bueno esto bueno forma parte de los grandes problemas que tenemos de seguridad obviamente en la ciudad de Lima y también en otras ciudades de Perú como Trujillo y entre otras ¿no? y bueno nosotros desde la Coordinadora de Hechos Humanos pues en primer lugar lo quería decir así digamos ante las cámaras es bueno le ofrecemos todo el apoyo que sea necesario nosotros estamos trabajando ya desde hace muchos años con temas sobre denuncias de torturas tenemos varios casos acumulados y bueno primero hay que esperar que digamos siga todo el proceso interno y después cuando termine el proceso interno o sea se puede ver la posibilidad viendo ¿no? o sea si es que se siguió un debido proceso y hubo pena firme si la justicia fue verdaderamente justiciera bueno en ese caso no pero si no sucedió todo esto se puede presentar también denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y bueno y también usted yo no sé si como parte civil se ha solicitado una indemnización ¿no? Sí este desde todo esto hemos empezado ya con el abogado hacer la demanda del Estado porque el Estado es el responsable como tercero responsable de lo que esta situación que estoy pasando ¿no? y espero que el Estado y el Ministerio Interior se responsabilice en este caso porque no puede seguir pasando desdichando tanta familia que no ha cometido ni un delito ¿no? es responsabilidad de ellos porque de una forma o otra tienen que resarcir el daño civil moral que me está causando a nosotras a mi hija y ellos no se quieren hacer daño este caso porque dicen que eso solamente lo va a dictar el juez que ellos no son responsables que ellos se deslindan de toda responsabilidad y no es así el Ministerio Interior también corresponde su responsabilidad y el juez cuando dicte sentencia dictará otra reparación civil por los policías es muy diferente la indemnización ellos quieren deslindarse de toda responsabilidad yo he hablado con ellos varias veces pero ¿a usted ha hablado con ellos? me he entrevistado varias veces y varias ocasiones con el tiempo con los ministros que han pasado el señor Octavio Salazar Miguel Hidalgo la doctora Vilches y nadie se ha proporcional ¿en ese régimen no hablado con ninguno de los ministros del interior? bueno que también tiene una historia negativa pero claro hace a comienzos de mayo solamente con el señor el jefe de asesores que yo pedí audiencia pero al presidente de Ollanta porque ya que no me decían caso el ministerio yo pedí audiencia pero pasó mi solicitud hacia el ministerio del interior ya que ellos como es cargo del policía han pasado y hasta ahora pues ¿y usted no tiene trabajo en estos momentos? no yo estoy o sea usted estaba trabajando en yo soy profesional ¿y usted cuál es su profesión? licenciada en obstetricia y dígame y usted cuando murió su esposo usted estaba trabajando sí estaba trabajando también y después posteriormente ya no o sea bueno me imagino que pidió su licencia materna y no ya no ya no me dedico a mi hija ¿por qué? porque mi hija ahorita me está necesitando no hay apoyo de nadie entonces me dedico totalmente a la bebé es lo que he solicitado varias veces en varias ocasiones a varias instituciones a los responsables de esto pero hacen caso omiso solamente es pantalla quieren dar a la ver hacerse ver por pantalla pero por interiormente no me ayudan yo ya no sé ya me siento indignada maltratada por el estado ¿no? no 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 toma interés en mi caso y ya no pienso ya pedir más porque realmente no me ayudan me siento muy mal yo por mi cuenta veré como como salgo adelante con mi hija bueno entonces lo que yo sí le ofrezco digamos aquí es bueno la posibilidad de que ustedes se pongan en contacto con nosotros ya yo le daré los números y todo para que nosotros quizás podamos incidir en no sé en el ministerio y ver las posibilidades de que no sé usted pueda tener una conversación con el actual ministro del interior o con alguna otra persona con el ministro de la mujer ¿no? a ver si digamos puede tomar no sé las cartas en el asunto y ver o sea el tema de la justicia es lenta usted sabe ¿no? pero digamos paralelamente también hay una posibilidad de pedir indemnizaciones de otro estilo claro más que todo es para la bebé porque siempre va a tener necesidades y el apoyo que tengo ahorita es de mi familia mis padres y mis hermanas es el apoyo que tengo ¿no? por mi parte estoy viendo también otras formas de tener ingresos pero realmente el Estado es el que tiene que tomar cartas en el asunto y responsabilizo a ellos ¿no? bueno yo le agradezco de verdad Erika que usted haya podido venir en estos momentos para conversar sobre este punto y bueno tiene este espacio abierto cuando usted lo crea conveniente si tiene que hacer una denuncia o cualquier asunto encantados de poder recibir acá muchas gracias de verdad y bueno nos vamos a un pequeño corte porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú es creativa es inteligente y tiene rigor y eso para mi es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder ¿por qué bebo el vicio? no veo el vicio porque me parece un programa entretenido y en el cual me entero de temas de música nuevos que no había escuchado antes porque todos tenemos un vicio pues hay algo no sé pues que nos relaja en eso ¿pero ves el vicio? Hola soy Mónica Sánchez y estás viendo La Mula TV Me encanta leer Poder me gustan los temas que trae en cada edición me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad con el análisis serio con una buena compilación de información leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y Poder es un instrumento muy importante para ello es sumamente valioso porque además de darle agilidad permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo me gusta me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene tiene un análisis político-económico tiene una buena combinación entre política y economía creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú del periodismo escrito hace investigación en la economía y de la buena Conmigo en la economía Bueno Bueno, ahora estamos con el tema sobre un año de la marcha Fujimori Nunca Más y hemos invitado a tres mujeres, a Mariela Belleza del colectivo Noa Keiko y a Caro Fernández del colectivo Pocofloro de la casa, bueno, casa colectivo, bueno, después les pregunto, y a Alejandra Castro del colectivo San Marquino, ¿no? No sin mi permiso. No sin mi permiso. Bueno, que fueron ustedes las que hicieron una performance así bien impactante sobre esterilizaciones forzadas durante la marcha y después posteriormente también durante, bueno, las otras actividades que hubo antes de la segunda vuelta electoral, ¿no? Bueno, en primer lugar, gracias por venir, por estar acá. Yo quería preguntarles un poco, bueno, reflexionar sobre lo que significó esa marcha, ¿no? Bueno, o sea, primero fue muy ninguneada por los medios de comunicación e incluso la pasaron, bueno, en algunos canales, pero no en todos y algunas personas dijeron que solamente habían ido 300 asistentes y bueno, pero finalmente fue una marcha como bien importante y creo que parte de esa, digamos, importancia radica en la propuesta artística o política, ¿no? Y en ese sentido, bueno, quería preguntarte a ti, Alejandra, primero, ¿por qué esta ocurrencia de hacer esta performance de las, cuando se levantaban ustedes las faldas y se veían debajo de sus faldas estas trompas de falopio y todo el útero femenino como ensangrentado que era la imagen de las esterilizaciones forzadas, ¿no? Y eso, ¿qué tiene que ver con la posición que tienen ustedes? O sea, la posición, digamos, política amplia en el sentido más de ciudadanía, ¿no? Bueno, creo que, bueno, gracias por invitarnos. Este, ha pasado un año y en realidad la imagen todavía sigue siendo usada y eso en realidad era algo que no esperábamos, pero creo que de todas maneras ha sido un proceso, ¿no? Porque las seis personas que en ese momento hicimos la acción, veníamos ya de todo un trabajo, ¿no? Y tenemos definitivamente una posición política, ¿no? Y esa posición era que definitivamente para nosotras Fujimori fue un dictador, ¿no? Y que su hija pretendiera ser presidenta del Perú nos parecía inaudito, ¿no? Entonces era necesario que nosotras saliéramos a esa marcha. Ahora la pregunta que nos hicimos es, ¿cómo vamos a ir a la marcha? A gritar las arengas como siempre, como que no nos sentíamos muy conectadas con esa forma de hacer activismo, ¿no? Entonces surge esta idea y se convoca alrededor de 16 mujeres y somos seis que ya habíamos venido trabajando en otro tipo de proyectos, ¿no? De manera más independiente y somos nosotras las que decimos, bueno, vamos. Pero tú eres, o sea, ¿cuál es? ¿Tú eres artista? ¿Eres plástica? Bueno, yo soy socióloga de San Marcos y soy bailarina. Ay, ay, ay. Este, y entonces viene... Y las demás, digamos, ¿cuáles son los sociólogos? Ana Lucía es antropóloga y tiene todo un trabajo de performer. Eliana es comunicadora y también es fotógrafa. Ay, ay, ay. Inés es socióloga y también bailarina. Y Carol es antropóloga y también diseñadora de la marca Mapolai. Ah, claro, claro, claro. Entonces hay definitivamente una conexión con el tema cuerpo, ¿no? O sea, con la corporalidad y la necesidad de comunicarnos con una acción, con el hacer, ¿no? Entonces ese hacer en ese momento se involucraba también con el hecho de que somos mujeres. Y qué cosa había pasado, ¿no? Había pasado que habían habido 300.000 mujeres prácticamente esterilizadas, ¿no? Y cómo una política de Estado de supuestamente reducción de la pobreza interviene en los territorios cuerpos de las mujeres de esa manera, ¿no? Entonces creo que ahí hay varios elementos que hacen que se conjuguen en este contexto, ¿no? Y Carol, bueno, tú que participaste también de eso, bueno, quería preguntarte más bien sobre, digamos, esta doble entrada del propio trabajo de ustedes. Me parece súper interesante, ¿no? Que es hacer por un lado cuestiones artísticas y por el otro lado tienen, digamos, un trabajo más bien profesional, no sé, sociológico, más universitario académico. Y, pero también, o sea, están con un pie en la teoría y con un pie en el activismo, lo cual me parece genial, por supuesto. No sé, y también me comentaban que tú eres mamá y en la medida en que eres mamá me imagino también el tema de desilizaciones forzadas, bueno, a las que hemos pasado por el tema de la maternidad es bien fuerte, impactante y chocante. Bueno, de hecho, ¿no? De hecho, este, en general, claro, el haber estudiado, haber visto a la sociedad como la vez cuando estudias antropología, sociología, las ciencias sociales en general, desde una mirada de una universidad pública, te da una visión, este, yo creo real, ¿no? Y, este, y por lo tanto crítica también, ¿no? Entonces, yo me muevo con mi colectivo, con Amapolay, nos autogestionamos a través del arte y entonces nos encontramos frente a distintas cosas, ¿no? En lo económico, en lo laboral. Y, bueno, y esto nos hace a nosotros, cuando vemos la realidad, este, que estaba Ollanta y Keiko, nos vemos y conversábamos, pues, con, yo también soy parte de la casa Pocofloro, nos juntábamos varios jóvenes y decíamos, pucha, ¿qué vamos a hacer, no? Puede que salga Keiko y, de verdad, sí era algo que nos estaba, nos podía afectar, era algo que no podíamos permitir y esta indignación que realmente sale de acá, ¿no? Hace una indignación totalmente sincera, real, este, hace que nosotros, digamos, no, vamos a hacer una acción, ¿no? Y, entonces, yo, en ese momento, mi hijo tenía seis meses. ¿Tú lo llevabas? Eh, tengo dos hijos, yo tengo un hijo de cinco años y uno de un año y medio. Ya. Y, este, el pequeñito tenía seis meses y... Porque yo me acuerdo de una foto de alguien llevando un bebé. Claro, y tenía otro. Sí, se va a toyer. Y, entonces, este, yo participaba de la casa Pocofloro, pero, en realidad, este, Mónica Miros, este, Pedro Mo de Comité Pocofloro, e, incluso, Fernando, con Amapolay, se movió con la serigrafía. Pedro, hacían pequeños piquetes donde, este, hicían hip hop y, este, Mónica estaba pintando todo Lima, por todos lados, ¿no? Con la casa. Ahí estamos viendo las imágenes. Y, entonces, nosotros decimos... Ahí estás cargando tu bebé. Decimos, ¿qué hacemos, no? Y era grandecito y pesadito. Sí. Sí, pesaba. Nos teníamos que turnar varias veces. Sí. Y, nada, yo justo ese día digo, pucha, ¿qué hacemos? Conversamos con Ale unos días antes y decimos, no, tenemos que hacer algo y conversamos. Y lo de las esterilizaciones forzadas por ser mujeres nos pareció algo muy fuerte, ¿no? Algo que no se debía de repetir y, este, y la consigna era nunca más. Y, la verdad, y la verdad que fue bien impactante porque, bueno, algo como, como les había comentado, como les había comentado Alejandra antes, yo, bueno, me interesó mucho el tema desde esa perspectiva más de análisis performativo, ¿no? Incluso tengo por ahí un paper que le estoy armando sobre lo que, o sea, en general sobre la marcha, pero específicamente sobre el trabajo de ustedes, ¿no? Y creo que hay varias personas que también están como bien impactadas con eso y que quieren trabajar cómo es que se hace este, digamos, vínculo entre el activismo y lo artístico, ¿no? Pero, más allá de eso, creo que fue una manera de poner imagen a un tema muy abstracto porque, si bien es cierto que se habían hecho videos y todo, eran siempre testimonios, testimonios, ¿no? Y había por ahí un video espantoso de una esterilización, pero algo ya como demasiado, digamos, morboso, ¿no? Entonces, la idea de que ustedes salgan desde esta perspectiva como una, digamos, marcando en sus cuerpos, ¿no? Pero con estos cartones, fue como la posibilidad simbólica de construir una imagen visual de lo que implicaba una esterilización forzada. En verdad fue bien fuerte, ¿no? Y bueno, fue al final, Ollantumala lo utilizó en el último momento del debate presidencial para darle un gapo así a Keiko, ¿no? Bueno, Marilette, quería preguntar sobre el colectivo, ¿no? Porque, bueno, el colectivo, otro de los componentes es el tema del Facebook, ¿no? Y cómo es que ustedes aprovecharon eso y quiénes son y cómo fue que se produjo esta cosa loca de que no sé cuántos tienen en estos momentos, pero... Somos más de 195.000 ahorita. ¿De seguidores de Noa Keiko? De seguidores de Noa Keiko, ¿no? Bueno, claro, digamos, hace... En octubre cumplimos tres años de habernos constituido como colectivo, ¿no? Digamos, la iniciativa partió y nos fuimos sumando en el camino muchos y en un inicio Noa Keiko era básicamente una plataforma, ¿no? Una plataforma en donde se articulaba una serie de iniciativas justamente para evitar que vuelva el Fujimorismo encarnado en Keiko Fujimori. Y que finalmente nosotros hemos tenido una serie de acciones, pero el problema al cual nosotros nos enfrentábamos era de que en el Facebook, vía online, teníamos muchos seguidores, pero cuando nos trasladábamos a una actividad física éramos mucho menos, pues no era el activismo virtual. Claro. Es muy fuerte, ¿no? Y creo que eso es lo que ayudó mucho en todo este episodio que, digamos, tuvo el momento cumbre, que fue la marcha el 26 de mayo, porque fuimos básicamente una plataforma que nos, digamos, nos dimos cara a cuerpo cuando nos comenzamos a sumar alrededor de todas estas iniciativas y nos articulamos en la Casa Pocoflor, ¿no? Que fue el centro que nos articuló, que nos movilizamos, nos materializamos y salimos a las calles también, ¿no? Pero dime, y digamos, o sea, y este yato, ¿no? Entre lo que tú dices, o sea, 190 mil personas, pero además, bueno, que baja, por supuesto, ¿cómo ha podido mantenerlo? O sea, ¿cómo está funcionando ahorita Noa Keiko después de este año, no? Mira, nosotros tenemos una página más, que es Noa la corrupción, ¿no? Y Noa Keiko, básicamente, digamos, nosotros tuvimos muchas discusiones sobre si Noa Keiko tenía que seguir o tenía que cerrarse después de las elecciones. Ya. Y llegamos a la conclusión de que, en realidad, el fujimorismo, el problema del fujimorismo, o, digamos, la amenaza del fujimontesinismo, no se terminaba, pues, en el 2011, ¿no? Sino que ese era un trabajo continuo que teníamos que nosotros seguir realizando. Y ahorita Noa Keiko funciona, básicamente, levantando información sobre los bladivideos, sobre cuestiones relacionadas al fujimorismo, fujimontesinismo, a los actos de corrupción y de las personas que aún ahora seguimos viendo, levantamos información. Y no a la corrupción, básicamente, lo que nosotros movemos es información, cuestionamientos con respecto a lo que está pasando actualmente, que incluye no solamente, digamos, cuestiones de gobierno actual, sino de otras bancadas, para un poco seguir materializándonos, porque consideramos que todavía no es momento para que Noa Keiko cierre, ¿no? A pesar de los mismos cuestionamientos que tenemos nosotros. Claro, siempre es una amenaza. Y bueno, un poco así, para ir cerrando, quería preguntarles, pero así rapidito, ¿cómo se perciben ahora, después de que ha pasado un año en la marcha, pero después de que han pasado más de ya 10 meses de gobierno, en relación con lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? O sea, tenemos, hoy día vamos a pasar una noticia terrible de varios heridos en Espinar, por el tema de una manifestación en contra de Extrata. En este momento, los marchantes cajamarquinos están dándose vueltas desde Cajabamba hasta Jaén, para ir, digamos, planteando el tema del paro regional indefinido. Y bueno, estamos con una serie de varios conflictos sociales y como embalses de protestas que están como bastante calentándose en todo el Perú, ¿no? Y yo les quería preguntar a ustedes, ¿cómo perciben, o sea, cuál es la posición de ustedes en esos momentos, en relación con la situación política del Perú, con ese gobierno de Ayantumala? No sé, primero. Bueno, yo en realidad, lo que percibí un poco en aquella época, ¿no?, hace un año, era que había, o sea, que se había acuñado esta frase, ¿no?, esperanza en el cambio. Creo que se daba como este espacio para la utopía, ¿no?, y al mismo tiempo creo que el neoliberalismo ha tenido como eje el hacernos creer de que no son posibles las utopías. Es un recontrabajón que Ayantumala finalmente haya sido una decepción o para muchos quizá era lo que tenía que pasar, ¿no? Nosotros creemos que hay que desarrollar estas posibilidades de cambio y digamos que ahorita nuestra plataforma es el colectivo, ¿no? Entonces, nosotros seguimos haciendo cosas y ahora, por ejemplo, hay una invitación para ir a Argentina a un encuentro de antropología del cuerpo y queremos compartir nuevamente la acción. Estamos trabajando en eso para generar como que algo que sea más potente y que también maneje un poco más todo lo que se tiene que decir de esto, pero de manera más concreta. ¿Y ustedes participaron del 8 de marzo? Nosotros participamos del 8 de marzo y el Día de la No Violencia contra la Mujer y estuvimos ahora también en una exposición que habla sobre política en los últimos 10 años. Entonces, como que sí ha habido una cuestión así constante y de hecho estamos comprometidas con el caso en específico. ¿Y ustedes han tenido contactos con Hilaria Supa y alguna de las dirigentes de ANTA? Nos invitaron a ver la cicatriz de Paulina y, bueno, Carol y Liliana fueron y ahí también hubo como un contacto y ahora Demos está planeando hacer unas audiencias públicas y también nos han contactado para poder hacer propaganda en las calles y que la gente un poco también tenga este contacto con la acción que claro, es como algo bien concreto y que la gente puede entender claramente de qué se está hablando, ¿no? Entonces puede ser como una forma de jalar a la gente a las audiencias. Bueno, y Carol, ¿tú qué opinas sobre la situación ahorita de...? En realidad, este... Creo que... O sea, porque lo que ha dicho de dejarme fuerte, a eso de las utopías... Claro, hay acumulación de frustración, ¿no? Creo que en realidad, pues, este... Las próximas elecciones se presentan a la derecha, a la izquierda... La gente no va a saber muy bien hacia qué apoyar si después de que apoyamos a la izquierda... La supuesta izquierda... Nos pasa lo que... La cachetada que nos ha metido ahora o llanta, la derecha... Entonces, hace poco acaba de haber una protesta de los indignados en España, ¿no? Creo que es un poco el futuro, ¿no? O sea, ya la gente no... Siempre es como... O el contra, ¿no? Contra, tal... Y entonces, en realidad, creo que... Que finalmente, pues, lo que nos queda a los jóvenes es proponer, ¿no? Porque en realidad hay un sistema que no está funcionando, ¿no? Y justamente una acción como la que hicimos con las esterilizaciones Es una nueva forma de proponer una forma de comunicación alternativa también, ¿no? Y también esta marcha fue el de mostrar el poder popular, ¿no? Que la gente salga a las calles, que diga, que se manifieste Finalmente también va a repercutir, ¿no? Ese día se ganó algo, eso es lo elogiable de la marcha, ¿no? Yo creo que el camino ahora es el proponer nuevas acciones Nuevas formas de comunicación Mariela, ¿y tú qué opinas? Bueno, digamos, uniéndonos un poco a lo que habían mencionado Es una excepción, ¿no? Digamos, de hecho, la marcha del 26 de mayo fue capitalizada por Ollanta Y además capitalizó un ánimo de cambio Un ánimo de esperanza Que al final de un año nos hemos caído de una suerte de excepción Fíjate, nosotros, por ejemplo, como muchos otros activistas Hemos realizado acciones y producto de esas acciones Hoy en día, aún hoy en día Y seguimos sufriendo, mi colectivo, los miembros de mi colectivo, de los moderadores Siguen sufriendo una serie de amenazas Escucha, porque ustedes fueron muy amenazados Sí Eso es cierto Y aún ahora también, digamos, sigue habiendo Siguen publicando cosas totalmente falsas por respecto a nosotros Nos llaman buscapuestos Sí, claro, pero ninguno de ustedes se atracan al gobierno Ninguno Bueno, en realidad, fíjate Que no tendría, bueno, digamos Que no tendría por las capacidades de las personas Porque Noa Keiko es algo que nosotros realizamos porque creemos Digamos, nunca fue un producto para ser vendido Ni apoyado económicamente por nadie Más que por nosotros mismos Pero el hecho es que tanto es así Que hoy en día Noa Keiko pues tiene una postura Bastante crítica con respecto al gobierno, ¿no? Pero aún así somos vinculados, somos amenazados Bueno, y una cosa que también es bien importante Es que todos ustedes se financian sus propias cosas Sí Todas, ¿no? ¿Cierto? O sea, no es que venga alguien y los va a financiar Como siempre dice la derecha, bueno, no sé Correo, etcétera Que son las superinstituciones de derechos humanos Las millonarias que ganamos unas fortunas En algunos países del norte Y que con eso se invierte esto Bueno, les agradezco de verdad Carol, Mariela y Alejandra Por estos minutos que nos han dedicado Y bueno, lo que quería hacer era invitar A todas las personas que se sintieron Que participaron en la marcha Que se sienten identificados con la marcha Y con estos colectivos Para la fiesta que estamos organizando Porque hay que luchar y celebrar Ese es uno de los puntos básicos Que tenemos que entender Las personas que estamos en activismo de derechos humanos Hay que luchar y celebrar Para no agotarnos Para recargarnos de energía Y entonces estamos organizando Un tono tocada conmemoración En el Sindicato Único de Trabajadoras del Hogar Que queda en Girón Waculski 132 Breña A la altura de la cuadra 1 De la Berenía Brasil Por Brisas del Titicaca Este sábado A las 9 de la noche Pueden ir todos Chelear Tonear Va a estar Espero Daniel Leves Fíjame caso Por favor Y otra gente Para bailar Pues bailaremos Claro Ya bueno Muchas gracias de verdad Y ahora vamos a un corte Y venimos con Juan Carlos Subillos ¿Por qué veo el vicio? No vale decir porque me gusta Me gusta el vicio porque es lo único Probablemente lo único que tiene en la vida En la que le pones real Depende de qué vicio Me gusta porque Mediante el hilo conductor de la música Podemos tocar diferentes temas Ver diferentes aficiones Y conocer personas que difícilmente Conoceremos en la televisión abierta A mí me gusta leer poder Porque te reta Y te incomoda Con inteligencia y con estilo Leo la revista Poder Desde su primer número Hace ya Justamente 3 años Porque es una revista indispensable En la formación de todos Quienes queremos entender Lo que pasa en el Perú Es creativa Es inteligente Y tiene rigor Y eso para mí es el periodismo que me gusta Y por eso leo Poder ¿Por qué veo el vicio? No veo el vicio Porque me parece un programa entretenido Y en el cual me entero De temas de música nuevos Que no había escuchado antes Porque todos tenemos un vicio Hay algo que nos relaja en eso ¿Pero ves el vicio? Hola soy Mónica Sánchez Y estás viendo La Mula TV A mí me dejé y me cuento A ti que te creíste que es toda la verdad A ti que te creíste el cuento A ti que te creíste que es toda la verdad ¡Adiós! Bueno, regresamos acá con lo justo Y ahora estamos con Juan Carlos Udius Juan Carlos es profesor De la Universidad Católica de San Marcos Es doctor en literatura Pero claro, cuando uno dice doctor en literatura Todo el mundo se imagina la letra Pero en verdad Lo que nosotros hacemos desde hace tiempo Es hacer análisis del discurso Y eso es más o menos lo que hace Juan Carlos Desde una perspectiva lacaniana Buenas noches Buenas noches Bueno, hemos estado con tres chicas Que han participado activamente de la marcha Y nos estaban contando de este vínculo Que me parece bien interesante Entre arte y activismo Y bueno, la posición de las tres ¿Qué implicaba? O sea, participar de Noa Keiko Participar del colectivo Que trabajaron en el tema De civilizaciones forzadas Y lo que yo te quería preguntar También era precisamente A propósito de eso No sé a qué implica Digamos, para Un Movimiento político El que En estos años Y no solamente aquí en el Perú Sino también Eso se puede ver en Chile Se puede ver en las marchas de los indignados Etcétera Toda esta increíble Digamos Participación artística Que no se daba antes En los años 80, por ejemplo Sí Bueno Primero Un poco analizar el término Si esto es una intervención artística O una intervención cultural Yo siempre pienso que el arte Es algo que va a la vanguardia Que puede decir algo Que no se ha dicho Es una verdad Que rompe un saber aceptado El arte está Digamos A fin de hacer surgir lo increado Por eso a veces está siempre Por encima A la vanguardia de la filosofía A la vanguardia del psicoanálisis A la vanguardia de muchos De muchos discursos Esto me parece que ellos tenían Una decisión política Del no a Fujimori Y desde esta posición política Ya definida Han hecho una intervención Estética, cultural Y me parece que ese sería el nombre Correcto Que me parece que ha estado Bastante bien hecha Ahora Me parece que Lo nuevo que traen ellas Es no basarse No basar la marcha En simplemente un argumento ideológico En una tesis En una repetición de arengas Digamos que van más allá de la palabra Y van a Digamos a presentificar A presentificar Lo que sucede de manera estética Por ejemplo En el caso de las esterilaciones forzadas Del colectivo ¿Cómo se llama ese colectivo? Me lo acaban de decir Me lo acabo de olvidar No sin mi permiso No sin mi permiso No sin mi permiso Me parece que ahí Lo que ellos hacen Es primamente Presentificar A la mujer andina Como objeto Obyecto La esterilización forzada Es básicamente Son acciones biopolíticas Claro Se trata de un saber estatal Que va a modelar los cuerpos De la población Para producir un sujeto normalizado Un sujeto de acuerdo a una norma estadística Entonces ese es Digamos El objetivo de la biopolítica Que también puede ser bueno Porque puede reducirse Esas enfermedades En este caso Digamos que hemos visto Lo peor de la biopolítica Digamos el cuerpo Perversamente Y racistamente intervenido Para producir Un sujeto estándar Y entonces acá Lo que hemos visto es Más bien Más allá de decir Lo que yo he dicho Que puede tener Cierto impacto o no Es prescientificar el efecto Prescientificar ese cuerpo Abyecto Ese cuerpo Que ha sido Usado Y desechado Por la biopolítica ¿A qué te refieres Con prescientificar? ¿Prescientificar? Sí O sea Lo que has dicho O sea La palabra que se utilizaba Prescientificar Ah O sea Hacer presente O sea No se trata simplemente La palabra está allí Pues para poder suplir Una ausencia Para suplir La ausencia Del objeto En este caso El objeto De alguna manera Estéticamente Se hace presente Claro Bueno A ver Lo que No sé Yo percibía Era que En el caso De las instituciones forzadas Han habido años De denuncias ¿No? De instituciones feministas Bueno De la propia Ilaria Suba De otra gente Y Faltaba algo Para que Digamos Enganche Con Con la opinión pública ¿No? Y me parece Que lo que faltaba Era de repente Una Era muy afortunada Obstracto ¿No? O sea Era Una imagen visual Y De alguna manera Estas chicas Lo presentaron ¿No? De una manera Creativa Bueno Como tú has dicho O sea Este surgimiento Del increado ¿No? Pero En relación Con Este otro tema Que es Que es Esta hermandad Que hay en estas Nuevas marchas Que se dan Últimamente Y que de verdad O sea Si tú ves La marcha De los universitarios Por el tema De la educación En Chile O sea Es muy parecida A la marcha Del 26 M Del año pasado Y también Y también La marcha De Noah Conga ¿No? La marcha Por el agua Que hubo también Como performance Sobre el tema De agua Y como Mucho color Etcétera Muy 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 Diferente De O sea Bueno Las banderas rojas De mi época Universitaria Claro Creo que hay que decir Dos cosas La marcha Queico Tiene La marcha Del Fujimori Nunca más Tiene relación A esas otras marchas En el sentido De que Se empiezan a firmar Ciertos principios Ya sean humanitarios O democráticos Más allá De la necesidad económica Estas voces Que se alzan En todo el mundo Son voces Que Digamos Cuestionan Lo que supuestamente Es necesario Desde el punto De vista De los expertos Económicos Mucho se ha hablado Del totalitarismo Soviético O el totalitarismo Nazi Donde había Pues un líder Carismático Un partido Que del estado Movilizaba A ciertos segmentos De la población Para cambiar El todo De la sociedad Pero hoy Habría que hablar De un totalitarismo Económico Donde ya no tenemos El líder carismático Necesariamente No tenemos Un partido Que desde el estado Modifica Digamos El todo De la sociedad Pero tenemos Más bien Una ideología Que es tan Incuestionada Como lo era El nazismo En la Alemania nazi Que es la ideología Del mercado Y entonces Podemos hablar De un totalitarismo Económico Es decir Que los conceptos Económicos Se utilizan Para poder Modificar No solamente El estado Que se vuelve Un estado Preso De las corporaciones Sino Todo realmente En la sociedad Y no tiene Un correlato O sea ¿Cuál es el correlato Estético De la ideología Del mercado Y el mercado ¿Cuál Cómo? No sé ¿Correlacionar El mercado Con la estética Dices tú? No O sea Porque Por ejemplo Pensando en el totalitarismo Nazi clásico El correlato estético Era toda esta cuestión Épica O sea Que está muy vinculada Con construir La imagen De la nación Y bueno Eso también se repite En el maoísmo Se repite en Rusia Se repite En el escenario luminoso Aquí Sí En ese caso En el totalitarismo Fachista O soviético Aunque no me guste El término Para la Unión Soviética Pero Siguiendo con el término Es un Básicamente Enciende Uno podría decir Que es la épica ¿No? Se enciende Digamos Las pasiones De la gente Para transformar A la sociedad En el totalitarismo Económico No se da eso Más bien La estética Sería La estética Y la ironía Mientras que En el totalitarismo clásico Hay una movilización De la gente Lo que hay hoy en día Es una desmovilización Política de la gente Lo que se apunta Es a la desmovilización A sujetos Desapasionados Que pueden ver Las cosas Digamos De una manera Más fría Calculadora Desde el orden De los negocios Entonces Por eso Es la ironía La persona Que no se toma Todo en serio Por eso Es que incluso En muchas de las películas Para niños Para niños de Hollywood Vemos que lo que más Se promueve Es la estética De construccionista Y la estética De la ironía Como por ejemplo En Shrek Que se trata De efectivamente De burlarse De los cuentos De hadas Y sin embargo Se cuenta Un cuento De hadas Y eso Digamos Es algo Que ya Es parte De las películas Para niños Es parte De los comerciales Es parte De nuestra cultura Hoy en día Valoramos El poder reírnos De nosotros mismos Se valora El no tomar las cosas Tan en serio Si alguien toma La cosa Si alguien toma Un tema Demasiado en serio Puede ser acusado De fundamentalista Es digamos La ironía Es parte De esta época Pero la ironía Es al cinismo Es una ironía Es al cinismo No tomarse Las cosas Muy en serio Cada uno Tiene su posición Y puesto que Todas las posiciones Son igualmente válidas Entonces Simplemente Hay que Votar En las elecciones Y que el sistema Sigue como está Bueno pero Y lo que Y como Percibiríamos Digamos La propuesta Antagónica O sea porque Por ejemplo O sea Soltando Algunas ideas Lo que han hecho Este colectivo De no sin mi permiso Es plantear Una estética expresionista Si Y bueno Y también Bueno y en la marcha misma Lo que vemos también Es una heterogeneidad Alucinante O sea puede haber Un chancho Que representa El grupo colina Y puede haber No sé Personas que van De blanco Con velas Entonces Digamos Hay Una estética Bastante Diferenciada Pero además Muy muy heterogénea Es más Es más Incluso en la marcha En la marcha Del 26 De mayo Del año pasado Lo que se hizo Para más o menos Homogenizarla Fue Hacer unos carteles De Fujimony Nunca más Amarillos Que se repartieron A lo largo De toda la marcha Y eso fue Digamos Una propuesta Estética Pensada Para precisamente Crear Esta continuidad De este mar De gente ¿No? Sí Bueno Ahí yo creo Que lo que han comprendido Estas nuevas marchas Lo que es otra generación Es que vivimos En un mundo mediático O sea Vivimos en un mundo Donde la imagen Vale mil palabras O un millón de palabras Aunque esa frase No sea tan cierta ¿No? Pero que Digamos que Los argumentos Que se tienen Se pueden expresar A través de las palabras A través de los argumentos Hilados Pero que efectivamente Las imágenes También pueden expresar Bastante bien los argumentos Entonces yo creo Que ellos Ya presuponen Que vivimos En un reino mediático Y no Y no es como Que se esfuercen Para hacerlo Para Para los medios de comunicación Sino que es algo Que ya le nace Es algo que ya es parte De estas nuevas generaciones Y que sabe manejarse Con la imagen Mucho mejor Que Que las personas De mi generación Por lo menos Eso por una parte Por otro lado Es efectivamente Esta incursión En la estética Es digamos La incursión A lo No necesario Si vemos la economía Como algo que es Del orden de lo necesario Acá esta incursión En la estética Va hacia la no necesidad Hacia aquello Que puede ser Como una suerte De don gratuito Si La gratuidad Entonces Me parece que eso También entra en juego En estas nuevas marchas Si bueno Claro Justo A propósito De lo que sucedía Antes Bueno Yo soy clásica Producto de los años 80 Y las marchas A las que yo asistía En los 80 Que eran unas marchas Bastante violentas Más bien Tenían Una estética gris Y Bueno Y roja Digamos Como se parecía A la gente de patria Pero Pero había Como esta estética gris Y lo que Me llama la atención Es que hoy en día Por ejemplo Incluso La gente más radical Del MOADEF Participan también De una estética Del color ¿No? Interesante Bueno Durante la marcha Algunas de las marchas Algunos de estos grupos Del MOADEF Han querido Incursionar ¿No? Y bueno Son ubicados Porque de todas maneras Ellos Son Digamos Su estética También Es una estética De mostrar ¿No? Hace poco Hubo Frente a la Al Palacio de Justicia El día de la mujer El 8 de marzo Hubo una especie De manifestación Donde Se presentaron Con unos carteles inmensos Con todas las presas Que están ahorita En máxima seguridad En chorrillos ¿No? O sea Horrible Pero bueno Digamos O sea Era como Era un cartel En que habían Todas estas fotitos Como si fueran También las fotitos De desaparecidos Entonces Están jugando con eso También E incluso Cuando dan Sus conferencias De prensa La parte Que tienen Utilizan esta Digamos Máscara detrás ¿No? Para Y que dice MOADEF De color amarillo y rojo Ajá Hay un recurso Al color Mientras el color Estaba reprimido Antaño Sí Bueno Lo que Se podría decir También Sobre esta En ese mismo sentido Sobre estas marchas Es que Hay una Bueno Tenemos la marcha Los indignados Sí Occupy Wall Street ¿No? Occupy London Los disturbios En Grecia Esto de acá Lo que le falta Digamos Es una idea Una idea Que pueda unificar Estas marchas Estas marchas Digamos Son protestas Aisladas Pero que Digamos No tienen una idea En el sentido De Una idea Que sea un futuro ¿No? Algo que 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 Distinto Contra esa necesidad Económica Que están resistiendo Pero se ha regresado A la hora pública No hay un regreso A la hora pública Pero me refiero A la idea En el sentido De una nueva idea Política Que se proponga Como alternativa Al sistema Que existe En este momento Ah bueno A eso La pregunta Es el gran desafío El gran desafío Entonces Este No sé Seguirá tanto color Una vez que la idea Venga Si es que En un momento Llega Bueno Juan Carlos Muchas gracias Por Por tu presencia Acá Muchas gracias A ti Y yo quería Terminar Informando Una noticia Verdaderamente Terrible Que hemos Escuchado De Nos han enviado Desde la Vicaría Psicuani Y nuestros Compañeros Derechos Humanos En Espinar Sobre una serie De situaciones De heridos De represión De represión Con mujeres Con bombas lacrimógenas De policías En La paralización En torno A La huelga Indefinida De la empresa Minera Extrata Tintaya Ya son dos Los heridos Con dicha paralización Alberto Hualpa De 22 años de edad Y John Salazar Pinto De 24 años Fueron disparados A menos de un metro De distancia Por policías Que resguardaban Los alrededores De la empresa Minera Extrata Los jóvenes Que llegaron A la zona Con un enorme Grupo De manifestaciones De forma pacífica De manifestantes Se ubicaron Cerca del cordón Policial Y sin embargo Ante los insultos Y atribas De ambos bandos Estos fueron repelidos Por la policía Entonces bueno Este es el segundo día De la huelga Indefinida Ambas personas Vienen recuperándose En diferentes Nosocombios de Espinar Y tenemos un video Corto De un minuto Y los dejo Con este video Para que ustedes mismos Vean cuál es la situación En Espinar Y bueno La próxima semana Venimos con el tema De la situación En Cajamarca también Gracias Y hasta el próximo miércoles Al cumplirse El segundo día De huelga Indefinida Contra la empresa Minera Extrata Tintaya Ya son dos Los heridos Que deja Como saldo Dicha paralización Alberto Walpa De 23 años de edad Y John Salazar Pinto De 24 Fueron disparados A menos de un metro A de distancia Por policías Que resguardaban Los alrededores De la empresa Minera Extrata Tintaya Los jóvenes Que llegaron a la zona Con un enorme grupo De manifestantes De forma pacífica Se ubicaron Cerca del cordón policial Sin embargo Ante los insultos Y diatribas De ambos bandos Estos fueron repelidos Por la policía